Colombiano compra colombiano. Estamos convencidos de que comprar local construye país. Realmente nosotros queremos cerrar un ciclo de negocio donde la materia prima, que son nuestros pequeños y grandes ganaderos y medianos ganaderos, nos permita cerrar ese ciclo de negocio. 60 años de tradición y de productos deliciosos es lo que nos permite generar esa compra local. Juntos construimos país. Cha, cha, cha.